Más de 500 hectáreas de terrenos en Dapa se han quemado desde el sábado al mediodía. Aún se siguen presentando diferentes áreas que se están sofocando con helicópteros de la Fuerza Aérea. En la zona está nuestro periodista Oscar López. Los saludamos desde el corregimiento de Dapa, en Yumbo. Ya pueden ver ustedes el helicóptero de la Fuerza Aérea con el Bambi Bucket, sofocando unas conflagraciones que hay en la parte más alta de esta cordillera. Las montañas en esta zona han quedado totalmente calcinadas. Desde el sábado por la tarde y sobre todo ayer, durante todo el día, hubo conflagraciones especialmente que se han esparcido por la Fuerza de los Vientos en esta localidad. Esta es una de las conflagraciones más extensas en la historia de Yumbo. Nos encontramos en el proceso de refrigeración y ataque frontal a esta hora, bien temprano, del incendio que ya lleva comprometida 500 hectáreas aquí en el corregimiento de Dapa. Es importante para mí rescatar que la Fuerza Aérea ya lleva cerca de 33 horas de vuelo, más de 105 mil galones de agua con refrigerante arrojados en esta zona. Muchos de los moradores de este corregimiento que es en subasta a área rural han vivido desde el sábado anterior el temor por el hecho de que las columnas de fuego se han ido extendiendo. Estos incendios en la parte media de Dapa han sido propiciados por pirómanos. A esta hora continúan helicópteros de la Fuerza Aérea transportando agua hacia Dapa para sofocar esta emergencia.